Sí, la verdad, las cosas, cuando yo vine acá, esto no sucedía. Cuando yo vine acá, acá, al pegado mío, había un terreno en la esquina. Desde acá, de donde estábamos, que pusimos una prefabricada, veíamos el mar, no volaba arena, estaba todo con pasto. Ahora esto es el desierto del Sahara. Tenemos una problemática muy difícil. Ahora mi salud ha decaído, tengo fibromialgia y estoy operada en la cadera. Entonces me siento a veces una inútil por no poder ni siquiera salir hasta la esquina. Porque si está la arena floja como está ahora, yo no puedo salir. Tengo una prótesis en la cadera, se lo dije al señor delegado de acá del Vivero. Ellos no han tomado cuenta cómo ha crecido sangremente para todos estos lugares. Porque cuando yo vine, yo estaba sola en una prefabricada en este lugar, sola. Y fui tremendamente feliz porque no tenía problema. Salía y había pasto por toda la cuadra, la vereda, y el auto entraba perfectamente porque la calle estaba plana. No hay una calle. Si llueve, no podés pasar. Porque ahí en la esquina se junta el agua y no podés pasar. Mirá Germán, el de la barométrica. Yo tengo el pozo que rebosa hasta arriba y nos privamos de tirar agua y esas cosas. Porque Germán ha querido pasar ahí en la esquina, se le quedó el camión dos veces. Y me dijo, mirá Paula, lamentablemente no puedo llegar hasta tu casa. Porque yo le decía, Germán, venías todos los años en diciembre. Sí, Paula, pedíle al municipio que te tire un poco de escombro ahí en la esquina o algo, un mejorado, que yo voy. Dice, pero yo no puedo poner en juego mi herramienta de trabajo. Y totalmente, le doy la razón. Le doy la razón si él rompe su camión por venir hasta mi casa. Mi hijo me dijo que va a venir de Uruguay, a ver si me puede ayudar. Porque este lugar lo empezamos a construir en el 2007 y en 2008 nosotros ya estábamos acá radicados. A mí Buenos Aires me hacía mucho mal. Ya en ese entonces Buenos Aires era una locura, fíjate. Ahora sí tuve aquí me da Buenos Aires. Aparte el clima. El clima, acá es aire puro. Vos en Buenos Aires tenés todo contaminado. Uno construyó con mil sacrificios, nos hemos privado de muchísimas cosas para poder hacernos un lugar adecuado para vivir los últimos años de vida como corresponde, como una persona que ha trabajado toda la vida, yo he sido médica, ayudante de la medicina forense. Y me he sacrificado mucho. He sido funcionaria en Uruguay y por eso sé lo que es ser un funcionario. Y entender cada una de las personas que ha venido aquí a poner una casita e ir de a poco haciendo una cosa, haciendo otra. Acá esta calle si se mantiene, ¿cómo se mantiene? Vos la ves limpia. Vos ves una flor, una planta. Es porque los vecinos lo hacen. Es porque los vecinos colaboran todo entre sí para dar un mejorado, un touch distinto. Esta es una calle muy transitada por los turistas. Es una bajada muy importante. Y sin embargo, no vinieron. Que ellos tienen, por ejemplo, que empezar en octubre acá a trabajar. Y lo hablo con propiedad de causa. En octubre tendrían que empezar a trabajar y hacer. Hacer un hinchado doble como estaba hecho ahí cuando yo vine para retener los médanos. No han hecho ni un trabajo de retención de médanos. Si vos mirás por los costados y te fijás después el médano que entró atrás de mi casa, está agarrando cuatro metros por cinco prácticamente. Yo sé que muchas cosas acá no hay. ¿No? Uno puede entender. Pero ¿no te pueden mandar dos máquinas al año? ¿No te pueden mandar dos máquinas y una cuadrilla a que te limpien los costados de tu casa? La parte de abajo de mi casa tiene toda una humedad terrible. ¿Por qué? Porque la arena estuvo pegando contra la casa. Hemos pagado tres veces una máquina particular. La máquina cobra cinco mil pesos la hora. Esperaremos respuesta. Muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes y muchísimas gracias a ustedes por permitir tener un lugar donde uno pueda decir lo que siente. Porque yo siento en este momento indignación, dolor, frustración. Muchas cosas que no quisiera sentirlas porque yo he sido una mujer muy fuerte. He sido una mujer que no he hecho cualquier caso así de trabajo. Pero cuando estás a veces con unos años encima y con una enfermedad en tu cuerpo, te sentís que nadie te escucha, que sos el último orejón del tarro y te sentís frustrado. Así que te agradezco infinitamente que hayas llegado hasta aquí y que mi persona sea representante de todos los vecinos. Los vecinos, los vecinos, los vecinos que a veces no saben de qué manera buscar una solución. Porque por acá viene mucha gente mayor que se ha venido de Buenos Aires por el mismo motivo que me vine yo, ¿no? Porque es un infierno. Y a veces no saben. Van a la delegación, la delegación viene, te manda una máquina, a veces 15, 20 minutos. Y dice mañana vengo. Y ahí queda.